El nuevo Congreso deberá trabajar en la implementación por ley de auditorías especiales para reducir o eliminar la brecha salarial de las mujeres frente a los hombres. Otro reto del nuevo Congreso es eliminar la discriminación contra la mujer y evitar que el don del alumbramiento, por ejemplo, sea un obstáculo para la realización profesional de la mujer. ¡Suscríbete al canal! Según informe de Medicina Legal, en el último año se cometieron 128 feminicidios. 43.717 mujeres fueron agredidas por su pareja. Muchas son víctimas de violencia sexual, discriminación, abandono, desigualdad laboral y salarial. Por eso alzan la voz con peticiones concretas. Yo pienso que todavía hay mucho machismo, entonces me gustaría que abrieran más puertas en el área administrativa, en todos los campos. La mujer necesita más ocupación en cargos públicos, que nuestros derechos se garanticen en la sociedad. Creo que debemos ser representadas más a nivel de cargos y excluir el machismo de la sociedad. Mejorar la condición de la mujer en el país es un deseo compartido por los hombres. Como nosotros exigimos, también ellas deben exigir y ganar lo mismo. Pues ya no se nota mucho la diferencia entre quién ejecuta un trabajo y si un hombre o una mujer. Lo importante es el resultado. La maternidad, ese don de dar vida, no puede convertirse en un freno para su realización profesional. Desde el Senado la invitación a las mujeres es pasar de ser el motor de la familia a ser el motor de la sociedad y del país. La mujer a través de la historia ha tenido un papel relegado, un papel secundario. Y en los últimos 100 años apenas hemos comenzado a empoderarnos y a darnos cuenta de la importancia de nuestro rol en la sociedad. Nosotras somos las llamadas verdaderamente a transformar esta sociedad. Cada año, el 8 de marzo, el mundo occidental conmemora esta fecha en reconocimiento a los logros que han obtenido gracias a su lucha durante décadas. En esta oportunidad, mujeres de diferentes nacionalidades cesarán actividades de manera simbólica para exigir sus derechos.